Sí, la verdad que fue muy duro, como dijo el padre, no poderlo despedir, no poderle darle su último adiós, como a lo mejor uno hubiera querido. Eso fue lo más duro, lo que no se supera, poderlo haberlo despedido. Yo particularmente lo acompañé a mi papá y quedó internado y no lo vi más. Eso no se supera. Sí, es un día muy particular hoy día. Y recordándolo como siempre, como todos los días. Lo más triste de todo esto es que no se los pudo despedir, como se merecía. Sí, muy triste, es muy triste eso. Una lástima porque uno hubiese querido estar despidiendo a Aló, pero es una pena eso. Hacía falta. Nosotros, como decía el intendente, fue duro no poder despedirse, fue un momento muy caótico para todo, porque no solamente estaban enfermos nuestros seres queridos que fueron. También era, en general no se podía salir. Fue algo que hace poquito sacamos los divisorios de vidrios que tenemos en la sirena y la verdad que marcó también como una despedida todo eso. Y es difícil, ¿no? Uno lo va de a poco sacando. Muchas veces en grupos de WhatsApp, de trabajo, hablan de la pandemia, de lo que dejó, pero a nivel comercial. Y a los que nos tocó muy de cerca nos dejó otra cosa. La verdad que sí. Bueno, así es. El 2 de noviembre es un día muy especial. Ayer recordamos a los santos, ¿no? La iglesia tiene estas dos jornadas que movilizan mucho, y hoy a los difuntos. Y recordar a los difuntos, para nosotros los creyentes, no es solamente llenarnos de nostalgia o tristeza, sino es renovar la certeza, la esperanza de que cerrar los ojos para este mundo es abrirlo para Dios, es renovar la esperanza de que, como se los decía la gente en la homilía, falta el último abrazo, ese abrazo que nos daremos todos en el amor de Dios. Esa es la fe cristiana, ¿no? Y eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Bueno, hay gente que quizás profesa otra manera de querer la muerte, pero bueno, nosotros tenemos la certeza que brota de la palabra de Dios de que la muerte no se lleva a la última palabra, sino que es la vida la que triunfa. Los seres humanos necesitamos de símbolos, de cosas materiales que puedan expresar los sentimientos interiores. Y este hermoso monumento con estas 97 estrellas, que invito a la gente que pueda acercarse en el atardecer para que lo puedan contemplar, nos simboliza a estas 97 almas que, bueno, fallecieron, personas de nuestra ciudad, vecinos, amigos, que tuvimos que despedirlos sin esta tradición nuestra de darles un velatorio, estar con ellos, consolar a los familiares. Fue un tiempo muy duro, fue un tiempo realmente duro que, bueno, no nos tenemos que olvidar de ellos que, bueno, fallecieron y creemos que ya están con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!